La policía de Seattle usó granadas aturdidoras y descargas de gas pimienta contra individuos que les arrojaron piedras, botellas y otros objetos en un brote de violencia posterior a una marcha pacífica. Los participantes de la primera marcha que se realizó en la ciudad pedían que se aprobara una reforma migratoria. Las autoridades dijeron que esa marcha fue pacífica. La violencia surgió luego de una segunda marcha que fue calificada de protesta contra el capitalismo. Estos manifestantes se concentraron en el sector financiero del centro de Seattle. Algunos manifestantes lanzaron piedras y otros objetos hacia los policías y los medios de comunicación. A medida que se alejaban de las calles del centro de Seattle, derribaban barreras callejeras, botes de basura y cajas de venta de periódicos para tratar de bloquear el paso de los policías. Al final, fueron detenidas 18 personas. En otras ciudades del estado hubo otras manifestaciones que avanzaron pacíficamente. Rosalba Ruiz, Associated Press.